¿Cuál es la situación de tu vista? Sí, 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 ahí me van a decir, pero como yo tengo que solventar todo mi gasto porque el hospital no tiene convenio con la clínica, porque es una clínica privada, entonces yo tengo que pagar estadía, comida, incluso el turno lo tengo que pagar. El turno hasta el año pasado me salía mil pesos, ahora me sale mil doscientos. Así que bueno, tengo que solventar todo mi gasto yo. También quiero aprovechar a aquellos comerciantes que me estén escuchando, por favor, si alguien puede donarme algunos premios que yo pueda sortear en ese evento, ese día, se los voy a estar agradeciendo de corazón.